Hola amigos y amigas. Hey, soy Rini Pop. Bienvenidos a un buen regreso en mi canal de nuevo video. En este video te voy a hablar de lo que pasó en las últimas entrevistas que Lugero hizo en estos días. Y pasó que volvió a hablar de Karol Sevilla. Obviamente cuando le preguntaron sobre si hiciera algo, una canción sobre con alguien ex compañero de bolleta o soy luna. Y él reveló estas palabras que ahora escuchan y después obviamente sigo a explicar. Ahora vamos. Me parece que no hay mucha gente que se está lanzando en la música más que Karol. Bueno, nunca decir nunca en la vida. Y esto fue lo que reveló que entre todos los compañeros que hicieron serie con él, él habló de Karol Sevilla. Porque reveló que obviamente en este momento del 2021 ninguno de quienes trabajó con él está haciendo la música. Aparte obviamente Gini. Y él reveló que solo Karol Sevilla por el momento está también en la carrera musical. Y obviamente, pero terminó el proyecto y pasaron años. Entonces obviamente todos los compañeros, es normal que hicieran cosas diferentes después de terminar la serie Soy Luna. Pero obviamente digo también que nunca se sabe en la vida y que obviamente después de años podría pasar que podría hacer alguna canción con alguien ex compañero que puede ser del elenco de Violeta y su luna o también con Karol Sevilla. Y esto fue lo que reveló en las últimas entrevistas. Y es totalmente normal. Entonces, obvio que después que pasaron años, hablan liberamente del elenco y Karol. Y esto fue lo que pasó. Bueno, si te gustó esta noticia y este video, dale like, suscríbete a mi canal de Rini Pop para no perder los videos. Y para no perder los nuevos videos, activa la campanita. Gracias por ver todo el video completo y nos vemos a la próxima vez. Bye Rini Pop. Ciao.